hola hola familia virtual bienvenidos a nuestro canal somos 4 plus 1 gracias por estar aquí hoy quiero invitarlos a ustedes que compartan con nosotros 24 horas de navidad 24 horas con nuestra familia 4 plus 1 vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros en un día como este primero que todo hay que buscar a las damas de la casa para ver qué es lo que están haciendo disculpen los regueros amigos estamos cocinando con esta llegan las familias mamá hoy los regueros no importa preparando todo ahí me encanta tu outfit by the way eso es para echárselo el plato fuerte de mamá amigos y mamá es famosa por un plato en esta casa es por el arroz imperial que le encanta a toda la familia especialmente a mi porque yo me lo como esto tiene pollo jamón camarones hola hola cómo estás estás listo para la navidad estamos esperando que vaya llegando la familia amigos yo creo que la mía obviamente va a llegar primero porque la familia de los team papá siempre son los number one familia va a llegar primero pero quién te invitó aquí esta conversación que estoy teniendo yo con los amigos perdí el reto amigos yo la familia de mamá primero pero es mi familia también así que igual gané yo no importa porque todos somos familia así que perdiste igual estamos empatados bueno ya yo estoy lista con mi ropita de crisma y ya estoy lista para comer papá qué lindo estás viste que estilo este estamos ya en el espíritu navideño de verdad christmas party fiesta de navidad y la danielita rojita aquí andamos comiendo tomando divirtiéndonos espero que estén pasando un día bien lindo y después dices de la suegra y miren que ahí bailando con la suegra y después dices de la suegra y miren que ahí bailando con la suegra papá ya comimos ya disfrutamos con la familia para las cosas papá leche para santa en su vomito especial santa va a estar súper contento porque hay galletitas leche y comida para los y el papá para los venaditos de santa lecho para santa y qué emoción va a mirar miren cómo está el arbolito ustedes creen que el que está en el regalo a lorencio y a daniela vamos a dormir vamos a dormir a comiendo las hayaticas entonces los rindos también cuartos regalos esperamos por lorenzo ¿Qué es eso? Mira ¿Puedo poner eso? ¿Tú siempre has querido eso? ¿Para el pelo? Sí ¡Qué plushie! ¡Ay! ¡Puedo poner esto en mi lista! ¿Verdad? ¡Qué lindo! ¡Mai! ¡Tú también tienes cosita en tu media, Magui! ¡Pero que es un slime kit! ¡Yay! ¡Slime! ¡Ay, papi! ¡Es un beso, choy! ¡Yay! ¡Yay! ¡Como, Magui, papi! ¡Córe, Magui! Hay que tener la etiqueta ¡Mira, le gustó! ¡Un reloj! ¡Qué bonito! ¿Qué será? ¡Que se ve tan lindo! ¡Tengo dos en uno! Bueno ¡Mamá! ¡Qué lindo! Mira, tú puedes hacer esto Este es el nail polish de Princess ¡A ver! Mira ¡Qué bonito! Del pelo, para secarte el pelo y todo eso ¡Y es pequeño! ¡Wow! Magui, eso es de Magui ¡Magui, eso es para ti! ¡Un regalo para Magui! ¡Ábrelo! ¡Wow! ¡Qué bonito! Para allí, mira. Pongo juguetes para aquí. ¡Maji, mira! Mira aquí. ¡Oye, cómo tiene el marco! ¡Qué lindo esa ropita! ¡Qué lindo! Esto es para mí. A ver qué hay ahí. ¡Squishmelo! ¡Qué rico! Un Squishmelo de unicornio. Un Squishmelo, mami. ¡Ve, bye! ¡Ay, qué feliz esa niña! ¡Cómo tiene Squishmelo, mami! ¿Sabe que eso es de ella, mami, desde el principio? Es que ella le pidió a Santa. ¡Una casa de Barbie! ¿Era la casa de Barbie? Es en la casita que ella le pidió a Santa, mami. ¡Uy! ¡Mira esto! ¡Uy, libros, ropita! ¡Es Ice Cream Salon Kits! ¡Uy, qué rico! ¡Esa grande es para ti también! ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué era esa caja? ¡Me tenés! ¡Guau! Familia, papá y Lorenzo siguen durmiendo. Ya Daniel abrió sus juguetes, va a jugar con ellos. Y ahora hay que esperar a que Lorenzo baje para que abra los héroes. ¿Qué estás haciendo conmigo, Danielita? ¿Por qué ya me abriste, Lorenzo? Porque tú duermes mucho, Lorenzo. Tú duermes mucho y tu hermana se levanta temprano. ¿O tú querías que te despertara temprano? ¡No! ¡Gira, Fairo! ¡Y tengo eso para mi cabeza, mamá! ¡Bien, Lorenzo dice de Ted Dog Finch! ¡Mamá! ¡Yo quiero! ¿Pueden abrirme esto? ¡Sí! ¡Pueden jugar pelota adentro! ¡Y yo también tengo uno! ¡Es super cool! ¡Mamá, no, Fairo es muy cool! ¡Ese es para mí! ¡Mira, ese dice Lorenzo y Daniela, ve! Para los dos. ¡Eso estaba esperando por ti para abrirlo! ¡Es POP, Tubi! ¡Oh, Rizzo! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¡Basketball kit! ¡Yay! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Un mapa del mundo! ¡Un mapa del mundo! ¡Lorenzo, vamos a hacer este! ¡Yay! ¡Lorenzo, ¿qué es eso para ti? ¿Tú pediste esto, Lorenzo? ¡Sí, mira! ¡Un watch! ¡Un reloj! ¡Sí, mira! ¡Wow, qué bien! ¡Oh, Lorenzo, sí es! ¡Pum, pum, pum! ¡Mira! 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 ¡Mira, dice FIFA World Cup! ¡Wow! ¡Mira, eso! ¡Mira, eso! ¡Messi! 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 ¿Qué es eso? ¡Un microscope! ¡Yay! ¿Se puede poner algo y algo para usar un pie? ¡Sí! ¡Messi! 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 Oh! ¡Messi! 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 Aquí está en el bolsillo. Papá, ¿dormiste? Es como te dio la gana. Me voy a dormirte. No, yo no lo vi. ¿Se le faltó ese? ¿Ese de quién es? De Christian Pulisic. ¡Feliz Navidad! Hoy sí es Navidad. Miren esto, cuántos regueros. Papá, ¿qué es eso? Vamos a mirar la barba esta cómo quedó. Parece que es un viejito, viejito. ¿Qué viejito? Vamos a Santa Claus. Vamos a ver qué dice Lorenzo y Daniela. Vamos. ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? Bien. Papá. Es como tienes un citro. Mi hijo. Ella no suelta sus juguetes. Es el que más le ha gustado de todos. ¡Beggy! Chau, chau, chau. Daniela. Eww, ¿qué? No, no, Santa. ¿Dónde está tu red hat? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahí arriba están los abuelos armando la casa de Barbie. Y aquí estás tú armando este otro regalo. Un día yo de lo más relax. De no hacer nada. Miren esto. ¿Qué es esto? ¿Qué será eso que trajo Santa que papá no sabe? Daniela no sabe. No tengo que poner esto en mi lista. Oye. ¡Mamá! ¡Es una tabla de make-up! ¡Guau! Yo tengo que poner esto en mi lista. ¡Por fin! Como cuatro horas después. Pero qué bonito está. Daniela, qué lindo te ha quedado eso. ¿Te gustó? Tu día de Navidad con tantos regalos. Sí. Lorenzo, te llegó. Lo que tú le pediste es a Santa. Santa te lo trajo. Miren eso. Felicidades amigos. Llegó el momento de anunciar los tres ganadores de este sorteo por el iPhone 14 rojo. Al son de la Neluchis. Patricia Ancajima Quesada. Rafael Feliciano. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Estén atentos a nuestro canal que en este 2023 seguimos con las sorpresas. Gracias por estar suscritos. Así que se acabaron las navidades. ¿Cómo se acabaron tan rápido? ¿Por qué? ¡Guau! Buen app... Van router con castphones. ¿Cómo se acabaron? ¡Sí! Como se acabaron con el alumín. ¡Gracias! ¡Cono.